Dos heridos por la explosión de la refinería Winewood en el condado Garvin, ubicado a 150 millas al suroeste de Tulsa. El incidente ocurrió la mañana de este martes, comenzó como una explosión y luego se produjo un incendio. Se investigan las causas. En el 2012, esa misma refinería tuvo una explosión que mató a dos personas. En este momento, los dos heridos de esta mañana fueron llevados a un hospital. Se fue duro contra escuelas públicas de Tulsa. El superintendente estatal de educación pública, Ryan Walters, dice que el distrito les está fallando a los niños. Esto luego de que el Canal 8 evidenciara un caso donde un estudiante de sexto grado de la escuela Memorial Middle School no puede leer y solo responde los exámenes y tareas adivinando o con ayuda de alguno de sus compañeros. El superintendente estatal dice que está buscando la mayor inversión de programas de alfabetización en la historia del estado. Dijo que los números son terribles. Expuso que escuelas públicas de Tulsa tiene un promedio de estudiantes que leen a nivel de su grado de solo el 19%. El número a nivel estatal es del 34%, que tampoco es bueno. Según el superintendente estatal, el distrito de Tulsa debe enfocarse más en el rendimiento de los estudiantes y no en la ideología del despertar. El aeropuerto internacional de Tulsa ahora va a permitir que personas que no sean pasajeros lleguen hasta las salas de última espera. Esto para despedir amigos o familiares o bien para recibirlos. Para poder acceder debe registrarse en el sitio de internet www.flytulsa.com diagonal Tulsa Visitor Pass, donde debe dar su nombre legal, fecha de nacimiento, una dirección de correo electrónico. Va a recibir un código QR con el que podrá acceder al filtro de seguridad, donde sí debe pasar los mismos requisitos que los viajeros, como mostrar una identificación válida, no llevar objetos filosos o navajas, no llevar líquidos. Puede solicitar un pase hasta con 7 días de antelación y solo es válido para la fecha que elija. Con esto, el aeropuerto de Tulsa busca que las tiendas y restaurantes en el aeropuerto que se encuentren adentro del control de seguridad se beneficien del tráfico adicional de clientes. Por rentar una sierra y no devolverla, una mujer de Brockenau identificada como Rebecca Wallace está acusado de malversación de fondos. La mujer alquiló una sierra de corte con valor de mil dólares a una compañía de Tulsa en octubre pasado y nunca la devolvió. La empresa intentó cobrarle en la tarjeta que dejó, pero no tenía fondos suficientes. La mujer también tiene un juicio pendiente del año pasado de uso no autorizado de un vehículo y también por cuestiones de drogas. En 2020 fue sentenciada por delito grave. En Oguaso, dos sujetos identificados como Stevens y Kevin Cyrus son detenidos por 100 robos de identidad e impresión de identificaciones falsas. Los detuvieron en una oficina de préstamos ya que querían pedir un crédito usando una identificación falsa. La policía de Oguaso fue llamada, les revisa el vehículo y encuentra muchas identificaciones falsas y documentos de identidad pertenecientes a otras personas. Uno de los detenidos ya fue acusado en agosto de hacer una declaración falsa de propiedad en una casa de empeño. Ese caso aún está en tribunales. El alcalde de Tulsa, G.T. Bynum, celebró la apertura del Consulado de México en Oklahoma City y el líder municipal dijo que el que esté ubicado muy cerca del Capitolio Estatal y represente un viaje corto desde aquí es importante para Tulsa. Y es que unas 100 mil personas en el área de Tulsa son de ascendencia mexicana. Por ello, el alcalde dice que el crecimiento de la población enriquece a Tulsa, ya que muchos de los inmigrantes nuevos habitantes son gente que viene a trabajar o en negocios que traen de México. Y el tener un consulado aquí dice beneficia al Estado, a la población hispana por la facilidad de su acceso. Además, brinda a las empresas de Oklahoma la oportunidad de hacer negocios con México. Dijo que también destaca la evolución de Oklahoma para convertirse en un Estado global. En ese sentido, dijo que Tulsa es un faro de oportunidades y de libertad para personas de todo el mundo. Un custodio de la cárcel del condado Pitchburg, ubicada en McAllister, unas 90 millas al sur de Tulsa. Está acusado de tener un encuentro sexual con una reclusa. Esto habría ocurrido el 8 de mayo pasado. Se llama Robert Richardson. Hay una ley que prohíbe claramente los encuentros sexuales entre custodios y reclusos. Hay videos de seguridad que evidencian la acusación según la investigación. El alcalde de Tulsa, G.T. Bynum y la Comisión de la Ruta 66 inauguraron este martes junto a autoridades estatales los nuevos letreros de la Ruta 66, que son para bicicletas, que se colocarán junto con los letreros de la Ruta 66 a lo largo de lo que es esta vialidad para ciclistas. El exsecretario de Elecciones del condado Nahuada, a unas 45 millas al norte de Tulsa, fue arrestado acusado de violar a un adolescente. Se llama Kerry Freeman. Se le acusa que violó a una menor varias veces entre septiembre del 2022 y marzo del 2023. Estaba obtenido con una fianza de un millón de dólares, aunque aún no se le presentan los cargos formales. La Junta Electoral del Estado votó en octubre pasado para destituirlo como secretario de elecciones en ese condado. En la ciudad de Barlesville, 50 millas al norte de Tulsa, la baja en sus reservas de agua ha provocado que las albercas públicas no abran este verano, a menos que el suministro de agua alcance el 70%. Usualmente este fin de semana de Memorial Day estarían abriendo, pero en Barlesville no lo van a hacer a menos que haya lluvia suficiente en los próximos días que recupere los acuíferos. Mientras tanto, los usuarios de agua están sujetos a restricciones como bajar el nivel de riego y además están pagando tarifas más altas que se llaman tarifas de emergencia. En Oklahoma City, gracias a una cajera de una tienda de conveniencia, una jovencita que fue agredida sexualmente y retenida contra su voluntad fue rescatada y el responsable identificado como Jacob Kelly está detenido. Esto ocurrió el viernes pasado en una tienda gasolinera ubicada cerca de las calles Walker y la Southwest 46 en la capital del estado. La joven de 17 años había huido de su casa. Conoció a este hombre quien la retuvo contra su voluntad, pero pasaron por la tienda y la joven le pidió ayuda a la cajera, quien a su vez la metió a un baño y llamó a la policía. El hombre antes la había amenazado con violarla y matarla si pedía ayuda. Murió por estrangulamiento la joven Madeleine Bill de 18 años de edad, estudiante de la escuela Moore High School, quien fue encontrada en abril pasado muerta en su habitación. Además, habría sido violada. El responsable presuntamente es su exnovio Chase Cook, quien fue arrestado en el estado de Ilnos por su violación a principios de mayo. Luego de la conclusión del médico forense, ahora es formalmente acusado de homicidio en primer grado. Come a tu manera. Supermercados Mureros, viva la tradición.